La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Buenas tardes. ¿Cómo se llama el grupo? Nuestro grupo Conjunto de Zampoñas y Danzas Uni. ¿Cómo se formó? Se formó hace aproximadamente 25 años, un 18 de diciembre. Con jóvenes que tocan Zampoñas, que quieren reunir un estilo propio de Puno. El estilo que viene de Puno. Así que varios jóvenes al lado de la fundadora, la profesora Maday, se formó este grupo. Y a lo largo de 25 años ha estado enseñando, desde hace mucho tiempo. Siempre se ha enseñado este estilo desde la Uni. Y también invitamos a la persona de la Uni que nos pueda acompañar. Porque el único requisito es ser de la Uni y tener ganas de aprender. ¿Tú eres de Puno? Mis padres son puneños. Y por esa misma razón, a mí me llama la atención el arte, bastante el arte. La música, la danza y todo eso. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jevi Moisei Potira Calderón. ¿Alguna vez ha recibido signos de discriminación? La verdad que no. No, la verdad que no. ¿Y tus padres y tus padres te cuentan algo? Mis padres, que yo sepa, cuando vinieron acá a Lima me cuentan que sí. Sí, porque en ese tiempo, más o menos en los 1000, 2000, eso todavía aún seguía la diferencia, la vida social que había. Incluso los rasgos físicos que se tenía de la gente que venía de provincia, era más notorio. Y la gente se percataba mucho de eso. Mis padres me cuentan que sí, o sea, han sufrido incriminaciones, pero han sido muy pocas veces. ¿Y a qué se dedican tus padres? Mis padres son comerciantes. ¿A los puneños les gusta el comercio? Sí, sí. Gracias, gracias. Un saludo. Así es el grupo conjunto de Zampoña y Lanzas que valora la cultura puneña creada en la UNI y que está reuniendo a muchos amigos de Puno, alumnos de Puno y además hijos de puneños. ¿Qué sorpresa? ¿Qué haces acá? Está en lugar de estudiar, ¿ah? No, completando las entidades de cultura, las extracurriculares, los créditos. ¿Y a qué? ¿Por qué te has unido al grupo? Porque me gusta la música en conjunto, lo conocemos en conjunto, salimos a caminar, a marcha. ¿Tú eres físico? Sí. ¿Y tus padres son de Puno? No, no, mis papás son de acá de Lima. Mi mamá es de Arequipa. Pero sí, he vivido Puno. Un bonito lugar. Estuvimos en Candelaria este año, con cantidad de gente. Mucha alegría, muy bonito. Ah, está muy bien. Chicas, chicas, chicas. ¿Y cómo va tu tesis? Ahí, bueno, ahí avanzando. Ya, por su música, vamos. Ah, estamos. Ok, muy bien. Ha sido un gusto conocerte en la música. Ya que te conozco en la ciencia, ahora estás en la música. A ver si yo te enseño física y tú me enseñas a Puno. Ah, puede ser. Porque te toca a dos personas. Yo sé Kena, vamos a sacar Kena con... Ah, puede ser. Ok, chau, chau. Nos vemos. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos. Chau, chau. La ciencia es el futuro. Sin ciencia, no hay futuro.